Quiero poderte volver yo a ver Con la lengua hasta los pies La cara como un tomate Y el buche lleno de J-B Partiendo un cartón padre Con la gorra del revés Subirnos los dos a una viña Rima el cada amanecer Que yo no sé por qué No sé por ni qué, por qué Pero en uno de los conciertos me voy a perder Ay, 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 ay Que dime tú por qué Por ni qué, por ni qué Que hay algo aquí que me hace a mí renacer No me des a mi campo sin flores Dame rumba de colores Solo quiero ver a las niñas saliendo por los balcones Tachuelas por el suelo, rulos hechos con dinero Encadenado a una pulsera que me hará tocar el cielo Que no quiero volver Tócalo otra vez No duermo Nada me quiero perder Esto empieza ya otra vez Las lecañas y mis ojos Hace dos días que no se ven La garganta me dejaré La cartera no cerraré Pa' pegarme un homenaje esta noche viendo a Pérez Loco me voy a volver Loco me voy a volver Un día más y yo no lo contaré Que no, que no, que no, que no Después te abrazaré Y te diré que quiero poderte volver No me des a mi campo sin flores Dame rumba de colores Solo quiero ver a las niñas saliendo por los balcones Tachuelas por el suelo Tachuelas por el suelo, rulos hechos con dinero Encadenado a una pulsera que me hará tocar el cielo Que no quiero volver Tócalo otra vez Tócalo otra vez Tócalo otra vez No la toquen más